Muy buenas a todos mi gente, que tal estamos el día de hoy, ya no sé, bienvenidos de nuevo a el canal de CryptoJams. Muchachos, en esta oportunidad tenemos una Fawcett donde vamos a poder hacer claims de forma ilimitada y vamos a estar ganando Litecoin, TRX, PP y hasta Floki. Puede ser directo a nuestras cuentas de Fawcett Pay, cuentas de CWallet o incluso cuentas de Binance. Así que fuera de todo eso familia, comenzamos con el video del día de hoy. Bueno muchachos, y antes de continuar el tema más importante es que ustedes deben de estar registrados en la wallet llamada CWallet siempre y cuando ustedes deseen recibir sus pagos en esta billetera. Y billetera es importantísima para nuestra comunidad de Telegram porque constantemente estamos entregando airdrops, sorteos y demás formas gratuitas para que ustedes ganen cripto, donde estas criptomonedas más adelante van a poder mandarlas directamente a sus cuentas de Binance y todo por ser parte de nuestra comunidad de Telegram. Ya saben que los enlaces en la descripción de este video junto con el video para que ustedes puedan ir a registrarse en CWallet es bastante sencillo y si tienen dudas créanme que por nuestra comunidad, tanto Gemita, como Sonia, como yo o incluso todas las personas que ya conocen cómo funciona esta wallet vamos a ayudarlos. Una vez ya nos hayamos registrado con esa wallet siempre y cuando sea nuestro cometido, vamos a irnos al enlace de la descripción. Esto es un enlace de referido muchachos, no es mi enlace de referido, es el enlace de referido de Gemita. Es un enlace de referido que va a ayudar a la comunidad porque a ella le van a estar entrando ciertas monedas directamente a CWallet y con esas monedas de CWallet vamos a poder estar haciendo más eventos, airdrops, sorteos y actividades donde todos los días ustedes están ganando por ser parte de nuestra comunidad. Nuevamente los invito para que sean parte de nuestra comunidad de Telegram y disfruten de todos estos beneficios. Para poder participar muchachos vamos a poder ganar Bitcoin, Dogecoin, Litecoin, PPTRX, Shiba, Floki y Baby Dogecoin. Creo que se llama este de aquí. Así que clic en el botón de por aquí donde dice Sync App que es para poder registrarnos y vamos a poner correo electrónico, contraseña, repetimos contraseña y utilizamos el CAPTCHA de aquí. Este CAPTCHA de aquí no es algo común, aquí nos aparece que tenemos que darle clic en el botón o en la imagen, mejor dicho que menos veces se esté repitiendo en la imagen, así que clic en este de aquí que es como un reloj de arena. Vamos a la parte de abajo y nos registramos. Una vez nos registremos estemos pendientes muchachos. Yo les pido el favor de que si se van a registrar en CWallet con su cuenta de Telegram, recuerden que sea como tal la misma o el mismo correo electrónico con el cual nos estamos registrando por aquí en CryptoEarns que es en esta faucet de forma ilimitada vamos a poder ganar. ¿Por qué lo digo familia? Por temas de facilidad, aunque cuando ustedes vayan a entrar dentro de la faucet ustedes van a poder poner cualquier método de pago sin ningún inconveniente. Muchachos, antes de continuar, si les está gustando este tipo de contenido y quieren que sigamos investigando o ustedes tienen aplicaciones, páginas web, plataformas, faucet que estén pagando de forma gratuita y 100% verificada, recuerden suscribirse, activar campanita de notificaciones y si tienen estas plataformas me lo hacen saber en la cajita de comentarios porque con todo esto podremos hacer una investigación y vamos a poder traerlas al canal para que toda nuestra comunidad se vea beneficiada. Así que continuamos con el video. Una vez familia nos hayamos logueado ya en nuestra cuenta vamos a tener un montón de cosas. Tema importante muchachos que muchos me van a preguntar, ¿Camilo funciona para PC y también Camilo funciona para dispositivos móviles? Efectivamente muchachos, solamente ustedes tienen que darle clic en el enlace y los va a llevar directamente al navegador tanto de móviles como de PC y ya después de eso van a poder comenzar a sacarle provechito a esta faucet. Yo actualmente le tengo activo por aquí el tema del adblock para que no nos aparezca mucha publicidad. Preferiblemente ustedes desactivenlo para que ustedes puedan obviamente darle un poco de beneficios a la faucet y que la faucet dure bastante tiempo. Pero aquí tenemos una gran cantidad de formas de ganar. Lo primero es el tema de los referidos que nos está dando un 70% de las ganancias. Eso está bastante bien. Una forma de llamar más comunidad dentro de la faucet que esto también la va a beneficiar. Tenemos el tema de los quizzes. Tenemos también por aquí el tema de referral contest que es decir como una competencia de referidos. Juegos, logros, short links. Tenemos ofertas. Faucet, miren que aquí tenemos dos. Una que dice faucet y otra que dice faucet ilimitada. Auto faucet, mining. Yo la parte de mining no se las recomiendo porque la verdad desgasta mucho nuestros dispositivos tanto móviles como en PC. En la parte de aquí deben anuncios y por aquí anuncios en diferentes pestañas. Tenemos muchas opciones para ganar. Solamente les voy a mostrar dos. La primera es la faucet que nos da un 200% en tema de coins. Las coins son moneditas internas dentro de la plataforma como las pueden estar observando. Y entre más coins tengamos más opciones tendremos nosotros de cambiar estas monedas para mucho más adelante enviarla. Digámoslo así en PP, Shiba, Floki, en lo que ustedes quieran. Muy sencillo. Comenzamos entonces con el primer captcha. Seleccionamos el 5. Luego vamos para el 1. Seleccionamos luego 6. Y aquí seleccionamos esta imagen de aquí. Facilito. Clic en el botón de claim now. Una vez hayan terminado el captcha. Miren que en esta oportunidad creo que nos dice que es invalid captcha. Vamos a repetirlo. Puede que me haya equivocado. Rápidamente seleccionamos por aquí. Y nos dice que la que menos imágenes tenga repetidas. Ahora sí debería darnos la opción de que nos aparezcan las monedas. Perfecto. Por aquí están las monedas que nos acabamos de ganar. 4.230.000 coins dentro de la faucet. Que más adelante vamos a poder cambiar por otra criptomoneda. Bien. La faucet es cada 2 minutos. Así que esta no es de forma ilimitada. Pero mientras eso va pasando nos vamos para la faucet que es de forma ilimitada. Nuevamente y es lo mismo. Seleccionamos entonces este proceso. La moneda el número 2. Luego el número 5. Luego el número 4. Y la imagen que menos veces se esté repitiendo. Que en esta oportunidad es esta bocina de acá. Cierto. Clic en el botón de claim now. Y nuevamente nos acabamos de ganar más monedas. Y podemos hacerlo así de forma infinita. Literal muchachos. Nuevamente última opción pues aquí para que ustedes puedan verlo. Clic en el botón de claim now. Y perfecto. Nos acabamos de ganar más. Eso sí. La parte de la faucet ilimitada tiene menos ganancias que la faucet que tenemos por aquí. Que nos da más ganancias. Ahora. Si ustedes también desean participar en los quizzes. Claro que sí. Cada vez que respondamos a esta parte de los quizzes. Vamos a estar recibiendo obviamente también ganancias. Creo que es este de aquí. Vamos a darle clic en el botón de claim. Si ganamos nos dan la moneda. Nos dan 241 coins. Si no. Nos dan 100 mil. Y tenemos un total de 35 quizzes por día. Es decir 35 preguntas y respuestas. Vienen que por aquí está un poco complicado. Creo que aquí fue la compañía de IBM. Estamos aquí. Van que cuando nos equivocamos. Nos dan un total de 100 mil monedas. Es decir siempre vamos generando. Y tenemos 35 oportunidades. Es bastante sencillo. Bien muchachos. Tenemos casi 10 millones de monedas. Yo en esta oportunidad voy a retirar para que ustedes lo vean. Vamos a la parte de abajo. Donde aparece retirar. Ustedes también pueden depositar dentro de CryptoEarns. Para poder hacer anuncios dentro de la Fawcett. Listo. Entonces. Clic en el botón de retirar. Una vez estemos en el botón de retirar. Vean que tenemos diferentes opciones. Bitcoin a Fawcett Pay. Litecoin a Fawcett Pay. TRX también. Tenemos ahora Pepe para la billetera de C-Wallet. Junto con Floki. Y junto con la moneda de Baby Doggecoin. Que por eso mismo les dije que se registraran en C-Wallet. Para que puedan depositarlas precisamente aquí. Yo esto lo tengo por aquí configurado con pesos colombianos. Pero era solamente por temas investigativos. Y también tenemos la opción de Pepe en Binance. Esta de aquí no la he podido retirar yo. Pero miren que la moneda en C-Wallet nos da más Pepe. A diferencia de Pepe de Binance. Tema importante muchachos. Y es saber qué moneda retirar. ¿Y por qué lo digo? Porque si nos vamos para C-Wallet. Vamos a buscar entonces nuestras monedas. Por ejemplo de C-Wallet. Cierto que son las monedas que tenemos en este momento listadas. Podemos buscar por ejemplo la moneda de Pepe. Y para poder hacer los retiros de esta billetera. Tiene que ser por la red de Ethereum. Por lo tanto si vamos a mandar todo esto. Bueno van a estar cobrando muchos tokens de Ethereum. Para poder hacer los retiros. Y no vale la pena. Mientras que si utilizamos por aquí la moneda de Floki. Vamos a la parte aquí en Floki. Seleccionamos Floki. Miren que en esta oportunidad. Al momento de darle clic en el botón de enviar. Está por la Binance Smart Chain. Por lo tanto es mucho más económico. Y es mucho más sencillo hacer los retiros por la Binance Smart Chain. De hecho ustedes también pueden depositar cualquiera de estas monedas. Se van a la sección de Swap. Que es para poder como un mini exchange interno. Y ustedes van a buscar la moneda. Por ejemplo Floki. Y quieren pasarla a Shiba. Pueden poner el 100%. Y aquí le aparecen cuántos Floki van a gastar. Cuántos Shiba. Y cuánto es el porcentaje. O aproximadamente. Cuáles son las comisiones. Bastante básico. Bastante sencillo hacer todo el proceso. Al momento de retirar. Ya saben cómo funciona. Seleccionan la moneda que quieran retirar. Por ejemplo Shiba. Seleccionan siempre la billetera de la Binance Smart Chain. ¿Cierto? Porque es la más económica. Ponen la cantidad de dinero que quieren retirar. Se van para Binance. Copian la dirección. Retiran. Y listo. Para que ustedes vean muchachos. Que los retiros llegan. Tenemos 200 monedas de Floki. Y en esta oportunidad vamos a retirar Floki. ¿Cuál es mi correo? Este es mi correo actualmente. De la billetera de ese wallet. Seleccionamos la imagen. Clic en el botón de retirar. Y automáticamente nos debe estar llegando a nuestra billetera. Y si no tenemos que esperar unos cuantos segunditos. Miren que en esta oportunidad se acaban de enviar nuestros Atoshis. Tenemos cero monedas. Vamos a recargar aquí en vivo y en directo. Para que veamos si realmente nos llegaron los Flokis automáticamente. Y miren que en esta oportunidad ya nos llegaron. Teníamos 200 tokens nada más. Y por aquí nos llegó 62 Flokis. Yo sé que es poco. Pero para haberlos ganado en menos de 5 minutos. Creo que todo está perfecto. Recuerden que esas Fawcett no son para que ustedes se vuelvan ricos o millonarios. Sino para que ustedes vayan teniendo poquito a poquito esas monedas en su balance. Para que en el próximo Bullrun. O es decir cuando el mercado de las criptomonedas suba de forma exponencial. Nosotros tengamos ganancia. Y bueno muchachos. Eso realmente sería todo lo que teníamos preparado por este video. Participen como les digo. El enlace referido es de Gemita. No es mío. Ella va a administrar todas las ganancias que saquemos con esta Fawcett. Para poder entregarles premios a la comunidad. Y nada familia. Nos vemos el día de mañana con mucho más contenido. Hasta luego muchachos.